Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Favoritos al título, Thiago Volpi lanza recadito al Club América. El Deportivo Toluca se prepara para afrontar uno de sus desafíos. En este sentido, quien comenzó a palpitar el partido entre el líder y el sublíder de la Liga MX ha sido ni más ni menos que el capitán de los Diablos Rojos, Thiago Volpi, quien tiene buenos recuerdos visitando Ciudad de México. El portero escarlata fue consultado sobre la escuadra casi 100% titular que utilizaron las águilas en CONCACAF y la diferencia de descanso, pero Volpi le quitó importancia. Thiago Volpi confesó que en Toluca no le temen a la jerarquía de la América y que saben cómo compensarlo. Puede ser que no haya jugadores de renombre, pero sí con hambre, entonces muchas veces cuando no hay renombre y hay hambre ya suficiente. Afirmó el arquero que tiene una semifinal de torneo apertura ganada en el Azteca. El portero expresó que a pesar de las innumerables valientes del rival, los relevos del Toluca también han estado a la altura en los últimos juegos. Creo mucho en el potencial de cada uno de nosotros, entonces no me preocupa el tema de la banca. Incluso los que han entrado en los últimos partidos han hecho la diferencia. Ante los cuestionamientos por la importancia del compromiso según las posiciones de la tabla, Volpi dejó un mensaje importante. Todos los jugadores aquí están preparados para dar su máximo. Hay mucha gente con hambre de trascender y hacer historia con la camiseta de Toluca. Sentenció el histórico guardameta en conversación con los medios de comunicación presentes. Por otro lado, sonría el Club América, Valver Huerta entrena por separado y es duda. Los Diablos Rojos del Toluca exponen su reciente liderato de la clasificación en el torneo clausura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a las Águilas del América en la actividad de la jornada 15. Durante el entrenamiento de este miércoles en las instalaciones de Metepec, el conjunto mexiquense que dirige el entrenador portugués Renato Paiva no contó con una de sus figuras en el plantel de cara al partido ante los Azulcremas. De acuerdo a la información del medio Presport, el defensor Valver Huerta realizó trabajo diferenciado junto a los preparadores físicos y es la principal duda de los Diablos Rojos del Toluca para la jornada 15 ante las Águilas del América. Solo Valver Huerta entrena por separado de cara ante América, informaron. Cabe destacar que los Diablos Rojos del Toluca y las Águilas del América han asegurado su lugar en la fase final del torneo clausura 2024 de la Liga MX, junto a los rayados del Monterrey a falta de tres jornadas para el fin del rol regular. Por último, el cuerpo técnico del Toluca se mantendrá, Nuno Campos no sale del equipo. Fuentes cercanas a AS México confirmaron que Nuno Campos se mantendrá como auxiliar técnico del entrenador Renato Paiva y es que la dupla portuguesa ha realizado un papel interesante con el club deportivo que se encuentra en la cima de la Liga MX. El segundo estratega recibió una propuesta del equipo Gil Vicente desde la semana anterior y este miércoles expresó que está feliz de trabajar en Toluca y en el fútbol mexicano, al cual tiene catalogado como una de las ligas más importantes en el mundo. Incluso en alguna entrevista comentó que el fútbol de nuestro país está al nivel de la Serie A de Italia. Nuno Alexandre Cabajo Campos ha trabajado como auxiliar técnico de equipos como Paco Ferreira, Oporto, Shakhtar Donetsk de Ucrania y la Roma de Italia. El entrenador tiene 48 años de edad y nació en Lisboa, Portugal. Cuenta con una de las licencias UEFA de director técnico y al momento con Renato Paiva tienen al conjunto del Estado de México en lo más alto de clausura 2024. Otra fuente reveló a AS México que la directiva del Deportivo Toluca platicó este martes con Nuno Campos y les aseguró que no saldría del equipo. Toluca tiene en este momento un total de 29 puntos, está empatado con el América en el primer lugar. La diferencia es que los Diablos Rojos tienen mejor diferencia, han marcado 32 goles y ha recibido 16. Superan a las Águilas que han realizado 22 goles por 8 permitidos. El cuadro choricero además ha ganado 8 compromisos por 5 apates y solo una derrota. Gil Vicente, escuadra que buscó a Nuno Campos al no hacerse de los servicios del segundo entrenador, está por firmar a Tose Marreco. Gil Vicente está en los últimos lugares de la Liga Portuguesa con 28 puntos, ocupando actualmente el pusto número 14. Toluca visitará este sábado a la América en juego correspondiente a la jornada 15 del clausura 2024.